Y nos vamos a otros temas, pues San Luis Potosí apuesta por el turismo cultural para convertirse en una potencia turística. La Secretaría de Turismo en San Luis Potosí está buscando incrementar el turismo en las cuatro regiones del Estado, gracias al patrimonio que ofrece cada uno de los municipios. Con esto se dará a conocer a nivel nacional e internacional la riqueza cultural que tiene el Estado potosino. El titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Machinena, comentó lo siguiente sobre el tema. Vamos a incrementar lo de turismo cultural, que es una potencia de San Luis. O sea, hay estados que tienen playas, que tienen mar, nosotros no lo tenemos, pero tenemos patrimonio. Y turísticamente hablando es algo muy fuerte. Y con eso beneficiamos a municipios que a lo mejor ahorita no son pueblos mágicos, pero tienen mucho patrimonio. Entonces vamos a hacer algunos productos de la mano con los guías, con los que saben, con los que el día a día es su labor, para que nos ayuden a hacer sus productos turísticos en base al patrimonio cultural. La Secretaría de Turismo trabajará de la mano de guías para crear productos turísticos y así lograr dar a conocer el patrimonio cultural de San Luis Potosí. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yaneli. La Secretaría de Turismo